Confirmar la llegada de un avión venezolano al aeropuerto de Arica. El canciller de Chile, Alberto Van Claveren, confirma que un avión procedente de Venezuela llegará a Arica la madrugada del próximo domingo para recoger a un grupo de migrantes venezolanos, aunque no se precisó el número. El vuelo llega en la madrugada del domingo y sale inmediatamente después. El vuelo será costeado por el gobierno de Venezuela. Un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera, migrantes venezolanos. Esto es parte además del programa de retorno a la patria que impulsa Venezuela. El avión es de una aerolínea privada que costeará a Venezuela y recogerá a los migrantes que se encuentren tanto en Chile como en el territorio peruano. En nuestro país ya se había adelantado la posibilidad de los vuelos del programa retorno a la patria, sin embargo aún no había plazos. En un programa que ya lo tenía Venezuela, de vuelta a la patria. Entonces se están viendo todos los mecanismos si ellos envían sus aeronaves, si de acá salen aeronaves, pero todo ese mecanismo se está llevando a cabo para el justo derecho que tiene un ciudadano venezolano a que regresar a su país lo pueda llevar a cabo. No se descarta la opción de un corredor humanitario, sin embargo es una alternativa a largo plazo, ya que se trataría de implementar un corredor terrestre que pase por cinco países y que recorra más de 5.000 kilómetros de distancia. Bueno, es que a pesar de que se ha confirmado este vuelo de repatriación, hay migrantes venezolanos que no quieren volver a su país. Los campamentos en la frontera con Chile continúan siendo incertados.